Buenos días, amigas y amigos para Diario de Aysén. Buenos días, su nombre por favor. Rich Raymapo. Entonces, lo que están realizando ustedes hoy día como Comité de Vivienda en Puerta Aysén. Nosotros hemos hecho por fin del terreno que pertenecía o estaba destinado a Zona Franca por una necesidad, que es la vivienda propia, digna y de calidad. Y el mensaje que le queremos transmitir a la ciudadanía y las autoridades es que nosotros no nos vamos a mover de acá hasta que tengamos nuestra casa propia. ¿Cuántos comités de vivienda lo están apoyando, Dolby? Partimos seis y ahora ya somos siete. Y tenemos entendido que vienen más comités a unirse a esta causa que beneficia a niños, hombres, mujeres, es transversal. La vivienda es una necesidad que es transversal, es para toda la ciudadanía, es un beneficio. Perfecto. Buenos días, su nombre por favor. Buenos días, Gerardo Maurelia. Don Gerardo, cuéntame, anoche mucho frío, las familias, llegaron hartas familias, anoche ya se retiraron, pero vienen los relevos en camino. Sí, 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 pasamos una noche bastante fría, pero con ganas de seguir en pie. No nos vamos a rendir, vamos a bajar los brazos y vamos a seguir en este terreno hasta que tengamos la casa propia, como dice Reyes. La casa propia y una respuesta concreta, no falsas promesas. Perfecto, esta toma para ustedes es indefinida hasta que no tengan una respuesta concreta de los terrenos. ¿Ustedes no tienen terreno en este momento? En este momento no tenemos terreno y sí, la toma es indefinida. Tenemos el apoyo de seis comités. Como dice Reyes, se van a unir dos comités más. Ya somos como 600 personas más o menos, 600 familias en realidad, que si sumamos otros integrantes de las familias vendrían siendo como 1.500 personas, 1.800 personas. Y necesitamos la casa propia, necesitamos una vivienda digna. Como les repetía anteriormente en el grupo de canal, estamos cansados de promesas falsas. No es posible que pasen 10 años, 5 años para que una persona obtenga una vivienda, 17 años, hay una persona que lleva 17 años postulando una casa propia. Eso no es digno para nadie. No podemos estar esperando envejecer, morir o enfermarnos para tener una casa propia.